Deportan a los turistas de prostitución y droga, crisis humanitaria del centro de Medellín a pesar de los recursos de EPM, importante intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Queridos ciudadanos, el recorrido ayer en el centro de Medellín nos muestra una grave crisis humanitaria, cientos de personas en miseria absoluta como venteros ambulantes bregando a conseguirse una comida, un alto nivel de jóvenes desempleados pobres o en la economía el rebusque o en la violencia, microtráfico, prostitución y una crisis sanitaria que puede derivar en un problema de salud pública. Y uno se pregunta, ¿por qué en una ciudad que tiene el dinero de empresas públicas? Por eso esto tiene que cambiar. Apoyamos al doctor Federico y al Consejo de Medellín. Y alguien me decía, es que el turismo que llega del extranjero en busca de prostitución y de droga que hay que tratar con mano suave porque se norman los turistas. Que se vayan. El Centro Democrático le tiene que proponer al alcalde de Medellín que el turista extranjero que llegue aquí a buscar droga y a pervertir nuestras niñas en la prostitución, que lo deporte, que lo devuelva del aeropuerto. Eso tiene que ser con firmeza. Recordemos, este es el partido de la mano firme y del corazón grande. A las niñas, todas las oportunidades sociales. Esos turistas, que se vayan, que se platica, la odiamos, que los deportes del aeropuerto. ¿Entendido? ¡Gracias!